Vale, el lobo en el medio Literal Edición Agosto Por lo que sea es como que he subido Vale, y así Tampoco ¿Cómo mierda es entonces? A ver Uno de los extremos es el águila Yo juraría que así es como estaba puesto antes Pero si tú lo dices Al revés El coso que parece un dragón arriba Y esto abajo Tampoco 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 ¿Qué pasa? Voy a hacer la clásica A ver Lobo siempre arriba Voy a probar otra vez Porque soy gilipollas Como se nota que hoy estoy espeso En teoría no se pueden repetir Creo Voy a probar otra vez 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 Es que estoy acostumbrado a los que te empas. Mi cabeza está... ¿Por qué hecha eso? ¿Por qué hecha eso? Ehm... A ver, que son tres putas combinaciones. ¿Qué? ¿Qué debería haber salido ya, eh? Una putísima polla. No, no Ah, ah No, es que no se puede repetir Es que claro, no se puede repetir Es que, es que, es que ¿Por qué se debería repetir? La desesperación, sí Nos podemos llevar bien ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Esto! ¡Otra palabra de poder que no podemos utilizar por ahora! ¡Vale! Es algo con monedas... Nosotros hemos ido pillando almas, pero... No sé si alguna de las almas que hemos pillado nos sirve realmente de algo... ¡Vale! 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 No te preocupes, tío. ¿Me lleva a Eskerim esto? No te preocupes. 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 Está bien saberlo. Ahora a lo mejor tendré algo de cuidado, ¿eh? No, no voy a hacer que decida explotar o algo. Así en plan. Bueno, pues aprovecha el lag y huye. Antes de que explote. Ay, no. Venga tío, anda. Mucha mierda. Vale, esto era ya para abrir. Cerrar. Oye, esto ya es para salir. Vale, que como tal aquí ya hemos terminado. Bueno, pues es hora de ser un imperialista de mierda. Digo, gloria al imperio y eso. Vale. ¿Por? Esa la buena. Son una especie de cazabantinos que operan en un viejo fuerte próximo a Richter. Contra más tepeaga sabes que estás haciendo las cosas bien. El almacén es solo para trabajadores de la compañía del Imperio Oriental. Entrar sin permiso es delito. ¿Qué es este lugar? Este es el almacén central de la compañía del Imperio Oriental. Todos los envíos pasan por aquí. Por desgracia, gracias a algunos problemas que tenemos, últimamente no se usa mucho. En cualquier caso, tú no puedes entrar. ¿Qué tipo de problemas tiene la compañía del Imperio Oriental? ¿Cómo voy a saberlo? Yo no trabajo para ellos. Si quieres ayudar, supongo que podrías ir a Ventalia y hablar con Orto Endario. Es el que manda allí. Ajá. Ok. 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 Ok.